Síguenos en Facebook, John Films, H&M Producciones Perú. Salieron, se dio partida, Nadia por fuera, al medio, perseguidora, la San Campesinita, señoras y señores. Nadia, no hay nada que hacer, Nadia, señoras y señores. De manera extraoficial, Nadia Obero, de España, chico, Espinar, vamos a esperar qué nos indica. Para sin embargo, Alistarra al punto de ingreso, buena partida con Irving Oviedo. Buena llegada, ganador Nadia. En tanta distancia, la siguiente carrera, señoras y señores, vamos poquito. Clasifica Nadia. Siguiente carrera, mis grandes amigos. Princesa soñadora, Castaño Mamani de Salayo, Zona Gita Negra, hermanos Buma Anta. Al punto de partida, rápido, señor. A la cuenta regresiva de 30, 29, 28, 27 para Sentimiento Bala. Princesa soñadora, Zona Gita. Es el caballo de nombre Nadia, Obero, Espinar. Señoras y señores, clasifica en la segunda carrera. Fuerte las palmas, distinguida concurrencia. Fuerte las palmas. Muy bien. Siguiente.